como agentes y como siento reacciones de palma de mallorca como andamos va bien estamos a varias reacciones vamos a ir con una reacción de uno de nuestros mecenas el amigo numinar gracias capo por estar ahí uno de los nuevos no llegó creo que este mes o el anterior no me acuerdo ella se puede ser nuevo porque hace como 45 meses o seis que ya tenemos el patreon así que toda la gente que está ahí que hay mucha gente que ya está desde el inicio es terrible terrible fieles así que agradezco a todos los chicos que están ahí increíble equipo juntamos siempre hacer reuniones una vez al mes seguro y a veces si puedo lo que puedo y voy preguntando hoy comentando las entrevistas que tenemos para que nos conviene en qué discos reaccionamos y ahí me dan una ayuda después hacemos una digamos incluimos a toda la comunidad en el apartado comunidad y hacemos las encuestas y vamos rellenando los discos así que gracias por todo el apoyo casi cincuenta y seis mil y pico así que nada va creciendo esto se va poniendo lindo vamos con el pedido entonces de el amigo nominar y ha pedido pánico reverberación reverberación mambo vamos a escuchar a ver pánico una banda que no sé si es el pánico que yo he escuchado que me encanta me encanta he escuchado dos o tres canciones de ellos ya he reaccionado me parece una banda de la hostia en directo lo reaccioné también me pareció muy muy bueno así que vamos creo que no están más en chile una cosa así un bien varios mensajes creo que son estos vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos jugando con las guitarras fíjense porque hay dos guitarras una a cada lado en cada paneada una a cada lado, izquierda y derecha una con más preponderancia de efecto totalmente tirada a la izquierda y la otra con menos a la derecha pero miren que buen empaque, la batería va haciendo el apoyo ahí en platos y después fíjense el bajo también que buen trabajo está haciendo super gordo el sonido del bajo maneja la electrónica esta gente mezcla todo escuchen la batería que es análoga con este juego de guitarra loca y el bajo escucha la batería como va el pón super análogo un pedo super latino pero con este juego de electrónica están locos estos flacos vas a acordar muchas cosas a esto a bomba estéreo la sonoridad que tienen pero son muchos más rock estos pibes tienen ese toque atrás gamberro como se dice aquí en España ese toque totalmente irreverente esta banda es rock es rock pero con una con un un tupido velo de electrónica juegan muy bien sus cartas es buenísima porque está la analogía esto es totalmente digamos esa guitarra punteada ahí te va mucho a lo latino tienen unos timbales ahí terribles juegan muchísimo estos chicos es una una conjunción una banda muy extraña en su en donde ubicarlos en el género y me encanta el cantante es una tiene muchísima personalidad en los directos es un capo es hip hop es fuertísima la carga que tiene de frontman y esta banda es muy muy buena el vídeo me está gustando mucho fíjense presten atención porque no sé si está grabado en Chile o después pónganme si alguno tiene referencias pero están muy buenos los colores las transiciones están muy buenos hasta ahora el perro negro el perro negro el perro negro el perro negro que loco hermoso el perro negro la misma conformación que lo vi en directo una chica ahí en el bajo que toca hermoso va haciendo casi siempre la misma melodía repetitiva porque juegan con la electrónica pero con una base totalmente tropical en la esencia de lo que va cantando y rockera el tipo es Iggy Pop cantando una música totalmente de Colombia es una mezcla terrible con unas guitarras totalmente tocadas ahí con mucha digamos con mucho efecto combinación tremenda y después mucha analogía es como lo que te digo una mezcla hermosa con un cantante que es un frontman impresionante un vídeo espectacular todos transpirados ahí hermoso hermosa la producción muy lindo el lugar también donde están no sé díganme si alguno sabe en qué lugar se firmó esta ocasión porque me parece súper desértico espectacular con un calor infernal se nota y ellos ahí como lo han querido también transmitir en el vídeo excelente hasta ahora la banda está buenís primero que son esas chapas ahí atrás buenísima es una mezcla hermosa, una mezcla hermosa, muy buen pedido, excelente, está excelente porque es una mezcla muy difícil de hacer, muy difícil de hacer, tienen cositas de la electrónica, mucha analogía mezclada, el bajo suena precioso por ser análogo, parece electrónico, porque está tan tocado igual que no hay ninguna diferencia, es bastante, la base es casi siempre la misma melódica, porque tienen de la electrónica esa repetición, pero después este tipo le da este toque de rock y de frontman, de ahí adelante y tal, porque en los indirectos lo vi y lo hace igual, es excelente esta banda, excelente, no pierdan la oportunidad de ir a verlo, yo si tendría la oportunidad no lo pensaría dos veces, excelente, a toda la gente que se quiera juntar con nosotros en Patreon, aquí arriba va a salir un tutorial, y se pueden juntar ahí con Amigo Luminar, con todos los que estamos ahí adentro, y pueden entrar a cualquiera de los clubes, el Club Paneo, el Club Arrivederci o el Club Infernal, en el Club Paneo entras a Discord, en el Club Infernal puedes pedir dos canciones mensuales, y en el Club Infernal, en el Club Infernal, en el Club Infernal, una canción, vamos, seguimos. Esta es una dos guitarras, tan pañada, pero mucho más presente la de la izquierda, mirá lo que tiene ahí arriba, tiene un, creo que una Kai, un Samper, viejo, que pasaba flipar lo dejo, procesadísimo. le toca a un chico sinas a Beckenbaker ya, parece que está procesadísimo exacto cada nota ¿lo escuchan al centro? es electrónica pónganme ahora esto para tomar algo fuerte un vodka puro ahí, sí, sí ponen un poquito de naranja para hacer un destornillador ahí, tranquilo a ver, dale, dos cubitos ahí perfecto, un poquito más de vodka y ponen una cucharita para que no se me vaya el gas las pantas, perfecto perfecto, vamos ahí una rave, vamos juegan oscilaciones te hacen lo que quieren, mirá dónde están que simpleza, que humildad que bueno, chachos jugando con todos los chicos el barrio, ¿dónde es esto? está buenísimo el lugar este un izquierdo total mucha guitarra, ¿eh? juegan con toda esta locura pero sigue la analogía y la guitarrita súper análoga siempre izquierda la voz con mucho efecto ahora mucho impacto ¿cómo no? no cambia una y se da otra parece que es tan ampliado un marcha de octavo tiene un finger allí valvular y no es un personaje ahí en el sitio ese, ¿eh? no, capo claro, rock, que tiene este tipo una gana directo la guitarra que lindo, pues casi hasta la mitad tres cuartos tema fue totalmente análogo y ahora se dieron desde tres cuartos arrancó la electrónica total juego de voces con la guitarra como se repite en la izquierda y luego te la meten un poco a la derecha con mucho, mucho más bajo ¿no? es una precisidad el bajo es una cosa increíble como te hizo el mismo dibujo desde que arrancó por eso esa base de electrónica que tiene esta banda jugaron con muchísimos sonidos o sea, aquí estamos la voz totalmente con efecto se repite hasta el final con un eco tremendo precioso el video hermoso hermoso si alguien tiene referencia a dónde es esto está buenísimo es hermoso lo que vimos todo, a nivel musical la composición la producción lo que fue los músicos esta banda maneja digamos la mezcla de ritmos lo que está haciendo Bomba Estéreo es muy parecido a esto pero estos van por otro lado estos son muy punk muy rock en el fondo o sea que para mí me gusta más a mí esta banda me parece súper interesante súper interesante Lucas las letras están buenas el frontman es una cosa excelente la bajista es una locura el baterista es buenísimo y con una digamos la base de la música es de tomada totalmente la electrónica pero el fondo es el rock esta banda está buenísimo gracias gente arriba de archi y con una y con una